Si, porque mucha gente lo venga a conocer y otras vienen a explicarle cómo es este Buscan incluso también de 78 Pero ya no es del plan Si ya son más vendidos y ya no tengo una cosa, yo sé que es Polimax, que es muy buscada, pues vuelvo a subir. Lo que más se vende, aunque no lo crean, es cumbia. La cumbia porque viene mucho solidera a comprarlo. Yo tengo esta. No sé si él sacó a todos. Digamos que lo que gusta más es la cumbia. Y tengo clientes de todo. De todo, varios partidos al mismo. En general, como estos niños compran otras son 20 o 20 años de caras y llevan chaval. Tengo muchas gracias a Lora Hernández, Lora Mejrán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!